Fuertes explosiones han sacudido Nikolayev en el sur de Ucrania. Tropas rusas dispararon al amanecer 10 misiles Onyx contra instalaciones portuarias y otras infraestructuras industriales desde la región ocupada de Gersón. La región de Nikolayev limita con Odessa, donde misiles rusos alcanzaron el viernes varios apartamentos en Odessa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha calificado el ataque como un acto de terrorismo ruso deliberado. Los vecinos de este edificio dormían cuando los misiles rusos cayeron sobre sus viviendas. Más de una veintena de personas han muerto, incluyendo un niño de 12 años. El presidente Volodymyr Zelensky calificó los ataques de acto terrorista deliberado. Tres misiles impactaron en un edificio de apartamentos de nueve pisos en el que nadie ocultaba armas, ni equipo militar o cualquier munición, según suelen afirmar los propagandistas rusos en tales ataques. Era un edificio con unas 160 personas. Allí residía gente común, civiles. También destruyeron un centro recreativo muy común en esta zona costera. Este ha sido un ataque terrorista ruso, consciente y deliberado, y no se debe a un error o un ataque accidental con misiles. Jefes militares ucranianos aseguran que los ataques son una represalia, pocas horas después de que las tropas rusas tuvieran que retirarse de la Isla de las Serpientes, símbolo de la resistencia ucraniana en el Mar Negro. Analistas afirman que el fatal ataque con misiles rusos se ha agravado por el arsenal obsoleto de Moscú. Misiles construidos en las décadas de 1960 y 1970 con sistemas de guía primitivos que pueden fallar en sus objetivos hasta en un kilómetro. Por ello, las fuerzas ucranianas continúan luchando contra lo que llaman un ataque terrorista indiscriminado, pero preciso. Algunos de los nuevos sistemas estadounidenses móviles de misiles dirigidos por satélite o IMARS con un alcance de más de 60 kilómetros se han desplegado para contrarrestar los ataques rusos. En unas semanas se espera además un nuevo envío de armas. Los sistemas de defensa aérea fabricados en Estados Unidos tienen capacidad para liquidad no solo aviones enemigos sino también misiles. Pero hasta que llegue más ayuda, los ucranianos se enfrentan a una inminente ofensiva rusa que puede producirse en cualquier momento. Y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dice que Ucrania lanzó varios misiles contra su territorio en los últimos días, pero sus fuerzas armadas los interceptaron. Medios occidentales, sin embargo, aseguran que Lukashenko no ha presentado pruebas al respecto. La noticia llega en medio de las sospechas que implican a Bielorrusia en la guerra de Rusia contra Ucrania. El viernes, Lukashenko y Vladimir Putin aseguraron que las sanciones occidentales han acelerado la integración económica y militar entre sus países.